que nos tienes que dar unos buenos tips porque ese es un dolor de cabeza para todas las mujeres con ese con ese esos rollitos que se hacen con el bra detrás debajo es uno de mis big problems seriously mira lo que vamos a hacer Amelie para todas las personas que tienen la misma pregunta de Amelie lo que vamos a hacer quiero que te concentres en tres cosas para eliminar los rollitos de atrás de la espalda y para eliminar el brazo y eso yo quiero que te concentres en tres cosas y tres cosas nada más vamos por partes dijo Jack el destripador lo primero que quiero que hagas es que elimine la comida grasosa y las frituras porque porque ya tenemos suficiente grasa en el cuerpo no queremos seguir agregando más grasas frituras y comidas grasosas hay que eliminarlas por favor yo sé que la me dice ay pero sabe tan rico bueno si sabe tan rico pero que quiere bajar de peso o quiere seguir cogiendo cosas ricas o sea si nos vamos a quejar por las alitas estas que tenemos en la parte de atrás no nos podemos quejar por las alitas que nos comemos exacto entonces primero principal son tres cosas tres pasos muy muy importante y no te me puedes saltear ninguno de ellos primero dijimos eliminar la comida grasosa y las frituras ok es el paso número uno paso número dos hay que hacer cardio yo siempre digo el ejercicio no es lo principal pero en este caso tenemos que hacer un poco de cardio y cuando digo cardio no quiero que te mates con simplemente salida de caminar pero una caminata rápida me entendés si si no tienes problemas en las rodillas puedes salir a trotar o poder salir a correr también algo muy divertido que se puede hacer saltar la cuerda cualquier ejercicio cardiovascular que te incremente el ritmo cardíaco para que para quemar el exceso de grasita ok y el punto el paso número tres que es muy importante también y no necesito que vayas a un gimnasio simplemente unas pesitas que compres ahí en el mercado grande con la w o la w que comienza hay una pesita 10 dólares nada más y tenés que para hacer un montón de ejercicios lo que quiero que haga es tonificación porque porque cuando construimos masa muscular quemamos más calorías también viste que está el mito que eso convirtió la grasa en músculo pero lo que pasa es que cuando construimos masa muscular la masa muscular quema más calorías por eso es que parece con la gente yo y que definido o que definida que está ahora transformó la grasa en músculo no es así pero quiero que hagas ejercicio de tonificación con pesas porque para construir masa muscular entonces son tres cosas si en un gimnasio hay muchas cosas para hacer y en mi libro también la página 125 tengo algunos ejercicios para eso voy apenas en las 50 en serio de verdad pero es en un gimnasio pero como yo siempre digo la gente no necesitan un gimnasio para obtener resultados con un par de dumbbells y más adelante si acá en los estudios de gme nos déjame hacer ejercicios una rutina de 4 o 5 minutos para que la gente vea realmente qué tipos de ejercicios se pueden hacer para qué grupos musculares en este caso estamos hablando de los gorditos de la parte de atrás de la espalda quiero que hagan una experiencia no voy a hacer el ejemplo no les voy a enseñar pero ese es uno de mis problemas pero bueno hay unos ejercicios que pueden tonificar no que pueden que van a tonificar esa área de la espalda y amelia te debo esos ejercicios nos hacemos ahora es más los grabo y los paso ahí en facebook porque ese es uno de mis problemas también y para el gordito debajo de los brazos también pero hay algo muy simple mira siempre estamos sentados en una silla verdad si tienes un tiempito ahí puedes hacer unos dips que yo después les voy a mostrar cómo hacerlo con una silla entonces si estás mirando tu programa favorito soy tuya radio en vídeo en mis comerciales ahí puedes hacer unos dips con una silla en la oficina donde sea me entendés pero siempre hay algo para hacer entonces otra vez amelia te estoy respondiendo la pregunta que me has hecho cómo eliminar los gorditos de atrás de la espalda y acá los brazos entonces que dijimos el primer paso es eliminar frituras y no consumir tanta grasa exacto ya tenemos demasiado ya tenemos demasiado no queremos seguir agregando más verdad el paso número 2 este hacer ejercicios o sea cardiovascular simplemente salir a caminar con una combinata rápida quiero que hagas para mover el corazoncito la presión y el paso número 3 las ejercicios porque queremos incrementar la masa muscular cuando más masa muscular tenemos más calorías vamos a quemar hoy aprendí algo importantísimo me voy a deshacer de mis alas